Hace menos de dos meses que se estrenó esta colaboración junto a una de las estrellas del género urbano y ya cuenta casi con 65 millones de visualizaciones en YouTube, además de haber sonado en todas las radios. Shakira ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que ha invitado a sus seguidores de redes a hacer la coreografía de su reciente éxito musical. La cantante ha demostrado una vez más su habilidad para el baile en esta publicación en la que se ha dejado ver de lo más sexy, que todo lo que Shakira toca se convierte en oro es algo que cada vez queda más demostrado. Sus últimos temas han sido un auténtico éxito. Ahora la cantante colombiana ha compartido con sus seguidores el vídeo en el que aparece bailando y arrasando copa vacía. En apenas 12 horas ha alcanzado el millón y medio de me gustas y todos quieren imitar los pasos de su sensual coreografía. Dime qué te parece el baile de Shakira y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!